Están en su canal de Mentes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos de Mentes Deportivas? Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. El técnico del Everton, Rafa Benítez, rompe el silencio sobre la ausencia de James Rodríguez en el partido frente a Aston Villa. Rafa Benítez dice que James Rodríguez estaba preocupado por su estado físico antes del viaje a Aston Villa y por lo tanto no fue seleccionado. El técnico del Everton nombró solo 8 suplentes para el juego de Villa Park esta noche y las lesiones dejaron por fuera del viaje a jugadores claves. Rafa Benítez dijo que James Rodríguez le habría dicho que no se sentía listo para jugar en Villa Park y que el club ahora debe esperar a ver si puede jugar contra Queens Park Rangers el martes por la noche. Estaba teniendo un pequeño problema y decidimos que teníamos que esperar, así que no estaba disponible. Eso es todo. Veremos si está apto para el próximo partido y luego decidiremos. Así que amigos de Ventas Deportivas, déjenme saber en los comentarios qué opinan de las palabras de Rafa Benítez sobre el caso James Rodríguez.